Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo juego que se llama Rocket Lake, que es de fútbol supuestamente con coche, que realmente no sé cómo es, entonces vamos a probar a ver qué tal es este juego que me descargué, a ver si está interesante, ¿no? De todas maneras para no entrenarnos más o más, vamos a entrenarnos al juego y saber si realmente es interesante o no, un poco de miedo me da jugar fútbol con coche, porque se ve que es algo parecido con lo que he estado leyendo, así que nada, vamos a entrar a ver. Vamos a ver así, vamos a ver todo, ahora que hay más peña. Venga, vamos, vamos, es como una especie de lucha, jugando a esto de los coches, yo a ver que está, hey, hey, vamos. Vamos, 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 vale, así salto, este es el turbo, vale, ok. Ah, está la pelota que no la veo. La pelota, la pelota, va, está allí. Salto como si estuviera en plan rematando de cabeza. Vamos, 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 que no me tengo el gol, no puede ser. ¡Nooo! Bueno, ¿qué espera? Yo soy el de pico de naranja, creo. O no, se va, no se va... a ver. No, yo se vieron en que fue azul, tío, joder No, vale, vale, vamos Tío Eh, maldito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Vamos, vamos, míralo allí, vamos ¡Oh! Joder Vamos, coja después la pelota, mima Venga, vamos, huarca, huarca, huarca Esta gente es pro, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguro que soy el cáncer del equipo, pero bueno, da igual ¡Ey! Ahí, ahí, bien, 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 bien sacada ¡Hostia! ¡No, no! Ahí, ahí, bien, chiquita chilena ¡Joder! 2-0, tío, no puede ser Vamos a ir a nivel muy alto, como es mucho nivel para mí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle caña Me tuvo que haber desinflado, por lo menos ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, 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 vamos, vamos Eeeh, vamos Eeeh, que problema, señor Joder, tío Vengan, toma Venga, voy a dar Oh, hostia Me van haciendo falta árbitros, quita eso, chuuu No, 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 no A ver R en caso de esta pelota Mira, 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 mira Eeeh, deja de hacer esa mariconada Oh ver, ¿dónde estás? ¡Lúchala, lúchala! No, que no meta, tío Bien, bien, bien sacada Dios mío Soy del cáncer del equipo Soy del cáncer del equipo Vamos, vamos, vamos Venga, tío Venga, ¿dónde está? Bien, se acabó el tiempo Habrá una segunda parte por lo menos Ah no, que marcamos, tío Los dos, no sabía que íbamos a matar Me estoy volviendo a loco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, vamos, vamos Me remontamos, vamos ¿La tenemos, la tenemos? Pómenla que remato, pómenla, pómenla Ahí, 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 ahí Ahí llego, llego, la remato ¿Dónde está? Pues bien Ahí No, le da unos revencazos Pómenla, ponla, pómenla, pómenla Pómenla, pómenla Pómenla de ahí, venga Pómenla Joder, esta peña es buena el tío Joder Venga, aquí está Va a ser calcular para darle, tío Vamos a ver, vamos a ver Venga, que nos queda un poco Segundo Mira, 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 la puse en la olla La puse en la olla, la puse en la olla, tío Vale, se acabó el tiempo Empezamos otra vez Dios, no está ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, aquí, aquí, aquí Vale, vale, se ve un círculo abajo Por donde va a caer la pelota Bien, bien sacada Bien, ahí Vamos, vamos Quita, quita, quita Qué marco, quita Tío, que es mía Venga, que es mía Venga, que es mía Vamos, allá está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Dios Pero es mal Vamos, que la tengo yo La tengo yo Dios, me la quitaron, eh Me cegaron Me cegaron Ahí, ahí, me cegaron Para ¡Woo! ¡Noooo! ¡Tío, no! ¡Joder! No, me metieron en los forzados, eh Madre mía, madre mía Vale, ganó el puto equipo en granja ¡Joder! ¡Joder! Vamos a repetir de nuevo Está, yo creo que interesante Interesante La verdad que está guapo Lo vamos a ver, por lo menos marcar un ball Para sentirme satisfecho en este juego Porque la verdad que está bastante guapo Pero eso pasa un rato entretenido Lo que pasa es que estoy jugando ya a modo pro aquí con esta gente A ver si ganamos esta partida A ver si no ganamos No, no, no ¡Joder! 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 Me hicieron una falta de que fué ¡Joder! 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 Vamos, vamos. Ai, 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 ai. Ahí está, ahí está. Oh! Venga, ¿quieres? ¿Dónde está la pelota? Vamos, vamos Toma la parada Ahí, ponla, ponla allí Ponla, ponla, ponla la bella Ponla la bella que voy Oh, Dios Tiene 27 de los hechos Corre por ella, corre ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 1-0 1-0, 1-0 Vamos a ver si ganamos Bien, bien Arrepe, bien A ver si marcamos Yo, a ver si marco yo Un puto gol aquí Me daría extremadamente ilusión Eso es levantado en toda regla Venga, venga que entra, venga que entra Yo, a ver si Lo cero, lo cero, lo cero Lo cero, lo cero Venga, me metí un viaje bueno, eh Cosas que todavía no sé yo de este juego Mira que está guapo A ver, toma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensá que es un poco cerca de los balancés Toma, eh Ey, ey, ey ¡Toro! 3-0 Gol, 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 gol Vamos Poder haber llegado, tío Poder haber llegado ¡Nooo, tío! No, no pasa nada, venga No pasa nada, chavales, arriba Ánimo Cuale defensivo nada más Poder haber podido Poder haber Poder haber ¡Vamos! ¡Uf! ¡Pásalo! 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 ¡Que estoy dentro de la portería! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Gol! 4 a 1, 4 a 1 No, me voy pasando por ahí Aguanta, aguanta, aguanta Gol, gol, gol Gol Gol, gol, gol Tío, me están dando leña, tío Oh, está la remató, oh, la que paró el portero No, 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 ahí, 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 ahí Bien sacada, bien sacada Pon a la olla, pon a la olla No, no, para eso, tío No sé, soy un patético de mierda Tío, no me pudieron meter ese bol Joder Vamos ¿Cómo que llegamos? Tenemos que ganar, tenemos que ganar chavales Ahí, 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 ahí va, ahí va, ahí va Voy a por ella, voy a por ella ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la bola? Es un equipo perfecto, un equipo que nos va a guardar todo por este equipo Muy bien, chavales, muy bien Ya acabo el manejible que pasó desde el inicio Dios Ole, 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 ole Tío, dale la puta pelota, tío Lo sé, lo sé, el puto que vencería el equipo soy yo Pero ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada Joder 5-3 5-3 Venga, que ganamos Póngalo ¿Dónde está la pelota? Ahí, ahí está No, no, no Venga, pasa Dios No le di Venga, guau Vamos Vamos, que quedan 30 segundos nada más Por la victoria 30 segundos por la victoria, tío Están apretando, tío ¿Qué coño pasa, tío? Me metieron en el anteviaje todavía aturdido Vamos, que ganamos Vamos Entra, 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 entra Vamos Yeah, yeah, oh Sí, eh O Tra, tra, tra Do O Sí, 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 eh Nada, ya sabemos que este es el juego Realmente No está mal, está bastante bien Se ha pasado un rato bastante entretenido Así que nada, chavales Como ustedes se les piden Y hasta la próxima Bueno, y youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLinar1 Hasta la próxima